Más información www.mesmerism.com qué lindos que increíble vienes para abajo? yo lo trae que me pasa a mi? el viene nadando para acá yo pinche uno, pinche uno acá pinche uno, pinche uno pinche pinche mirá como lleva mirá como lleva pinche una bota doble en vivo el señuelito increíble esto que te pasa? si, si está prendido que tenemos acá gente? doble en vivo increíble lo que acaba de pasar gente no no increíble lo que acaba estaba recogiendo estaba recogiendo estaba recogiendo y no no que increíble que increíble disfrutalo vamos no no escuchame una cosa donde está el tuyo? acá abajo el mío está se disparó mirá como lleva mirá como lleva ojo el motor voy a levantar el motor y arreglen su si, si, dale mirá como corre si, 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 se me fue para abajo Gonzalo Mío pero no lo deje pero agarró agarró para allá que divino que divino increíble que impresionante que impresionante el taco fue el guía que capo el taco que imponente acá tenemos uno y acá tenemos otro salió el doblete no 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 increíble no no increíble doblete eh metan una caña para cada lado porque se llegan a enredar los bichos si les rosa la lancha te agarró fuego increíble va a la fuerza acá este no para llevar este no para llevar si aguantenlo tranquilo yo no puedo creer que lo robé dos boletes cuando recogía loco es increíble che vamos a tomar camarita tenés voy dos por uno el segundo gente que me tocó en la jornada ahí arriba de mi bolso arriba del bolso allí arriba del bolso adentro allí ahí ahí el pucará mirá lo gordo que está el pucará como estaba enganchado el pucará el suru camping y pesca impresionante que bruto bicho este está mucho más grande que el otro este llega a los 38 que torta que es divino vamos arriba vamos la banda doblete doblete vamos arriba vamos go bueno gente estamos cerrando la jornada río uruguay una tarde impecable acá arriba de la lancha del gonza la amistad pesca deportiva una jornada que no vamos a olvidar nunca acá con eduardo pinchamos doblete felicitaciones igualmente qué jornada allá taco viene trabajando va a sacar el último de la jornada ahí queda un ratito más pero ya estamos nos estamos por ir hermosa hermosa jornada hoy gente muy linda pesca nos vemos la próxima vamos arriba vamos a ver